En otro lugar, en mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. Se los digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino y toda la patria, caramba mi chino y toda la patria. Hay un amigino parado en su bicicleta, caramba mi chino cruzo la meta, caramba mi chino cruzo la meta.